Amigos, bienvenido a este canal una vez más Olivas en tu sartén Gracias a todos los amigos que están aquí cocinando aquí con Noisita Gracias amigos, bendiciones para todos Y ahora les traemos unas deliciosas tostadas con pechuga de pollo Quiero que me acompañen a cocinar que ya vamos a empezar Vámonos a la cocina Tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estas tostadas con pechuga de pollo Aquí tenemos, miren, pechuga, cilantro, cebolla Aquí tengo consomé de pollo, un diente de ajo, chile jalapeño, tomate Y tenemos aquí chile guajillo, ¿verdad? Aquí ya lo tenemos hidratado aquí Y tenemos las tostadas aquí, que esto es lo que vamos a necesitar para hacer estas deliciosas tostadas con pechuga de pollo Ahora tengo la pechuga, vamos a poner a cocinar la pechuga, aquí ya tengo ya el agua ya caliente, ¿verdad? Esto va a herver corazón, ¿verdad? Pero aquí ya la tengo yo en el juego, mira aquí tengo la pechuga de pollo Le vamos a poner el diente de ajo Le vamos a poner dos cucharadas de consomé de pollo, porque esto así se va a ir cocinando, ¿verdad? Y le vamos a poner cebolla Ya tenemos la pechuga de pollo con todos los ingredientes que le pusimos Miren la cebolla, el diente de ajo, ¿verdad? Aquí y el consomé de pollo para que esto vaya agarrando sabor La pechuga va a agarrar sabor, todo esto cuando se vaya consumiendo Esto va a agarrar sabor y muy delicioso va a quedar Ya está la pechuga de pollo, ya está cocida, mira Es lo que se enfría porque le falta un poquitito Ahora aquí lo que vamos a hacer, vamos a licuar el chile guajillo Así con todo como está, ¿verdad? Con semillitas así, porque esto lo vamos a colar, ¿verdad? Vamos a colarlo Aquí vamos a colar el chile guajillo, miren corazón, aquí ya está ya Aquí ya está, vamos a colarlo Para que esto se lo vamos a poner al pollo, ¿verdad? Aquí es muy poquito porque esto no lleva mucho Miren corazón, aquí está la semilla que lleva el chile Pueden ver aquí está la semilla Esto es lo que se va a colar Y esto es todo lo que vamos a ponerle a la pechuga de pollo Mira, aquí está Ya estamos deshilando la pechuga de pollo Ahora ya tenemos aquí esta sartén Aquí le vamos a poner margarina Y tenemos una cucharada de aceite, ¿verdad? Para que no se nos vaya a quemar demasiado la margarina Le vamos a poner un poquitito de aceite Lo más una cucharada Le vamos a poner A la pechuga de pollo, ya la tenemos ya lista Mira aquí ya tenemos deshilado la pechuga de pollo Se la vamos a poner aquí a la sartén Y le vamos a poner una sola vez Le vamos a poner para que vaya agarrando el gusto Corazones Le vamos a poner consome de pollo Y lleva aquí un poquito de pimienta Lo vamos a mover Y le vamos a poner todo junto Le vamos a poner el chile guajillo Porque esto va a agarrar color y sabor La movida, corazones Esto va a ser rápido y sencillo de preparar Con pocos ingredientes Y muy sabroso va a quedar todo esto Estas tostadas con pechuga de pollo Corazones, son 5 minutos que vamos a cocinar esta pechuga de pollo Miren, corazones Está cocinada la pechuga de pollo Miren, está bien delicioso Ya está cocinada Ahora vamos a picar el cilantro, corazones Aquí tenemos cilantro que vamos a picarlo Hago así, miren corazones Así Bien picadito Bien picadito para que no les vaya a costar, verdad Así Así se lo vamos a poner A estas tostadas que vamos a hacer de pechuga con pollo Música Vamos a picar la cebolla, mis amores Vamos a picar la cebolla Yo la voy a hacer así Picadita De esta manera Picadita si ustedes se la pueden poner así Si les gusta así, se la ponen así, verdad Si no también se la pueden poner así en rodaja también De todas las maneras puede quedar bien sabroso En la cocina se trabaja de diferentes modos para hacer la cocina mis amores Miren, para cocinar según como usted cocine así le va a quedar también delicioso Porque yo sé que ustedes cocina delicioso también Vamos a partir el tomate corazón Para ponerle a estas deliciosas Tostadas De pechuga de pollo Chiles chalapeños, mis amores Le vamos a poner también chiles chalapeños Si usted no le quiere poner chiles chalapeños, verdad No le ponga porque también Para darle a los niños también, verdad Porque también a los niños también les gusta Pero si no les gusta pues Lo picante pues no se la ponga corazón Esto es opcional Pero yo le vamos a poner Chiles chalapeños Las tostadas corazones con pechuga de pollo Miren, yo la vamos a preparar así Le vamos a poner Cilantro Cebolla Cebolla picadita Miren, quedó bien delicioso Corazones Le vamos a poner Tomate Le vamos a poner aquí Tomate Y le vamos a poner chiles chalapeños Aquí le vamos a poner chiles chalapeños Ya vamos a terminar Hacer esta Y cuando ya estén Se las vamos a presentar Para que vean Como quedaron nuestras tostadas Con pechuga de pollo Me quedaron nuestras deliciosas tostadas con pechuga de pollo Sabrosas me quedaron corazones Espero que ustedes las hagan Para que ustedes también las saboreen en su casa La verdad Gracias amigos Por haberme acompañado Hacer estas deliciosas tostadas con pechuga de pollo Y nos vemos hasta pronto Y no olviden suscribirse Enséñeselo A su vecino Díganle vecino Vea este video Mire que bonito Le va a encantar Para que aprenda a cocinar También Gracias a todos Por habernos acompañado Y hasta pronto En el próximo video Buen provecho ¡Gracias! ¡Gracias!